Música 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 Yo me he perdido y me he perdido Me lo he perdido Yo me he perdido Desde que no me lo sé, no me importa Solo un día y que me ha perdido Si te quedo en el mundo Me lo he perdido Yo me lo he perdido Me lo he perdido Me lo he perdido Kieron hortme ay bó, bó, a jeo ya está en el destino Y aún no me da todo el momento, pero todavía no hay compromiso Mi corazón es una verdad, me ven que... Kieron hortme que vayas a todos los rastros, todos los rastros Cómo no me dijo que no me llame, todos los rastros, todos los rastros Me llame que no me llame que tú. La llame que me llame que me llame que te ha... Ahora mismo, me llame que me llame que me llame Me llame que llame, me llame que llame que llame Ay bó mi lom si hayi jay Me eo da jeo bók la Bó hua jau beuyusei leo Deja jay kong a yang kong koi Tehoyan kín hot semeir Yang kong jod cham thuk long loi Nắm ta mante lai thuk lati Kín hot a ti thimité he Yang fau lakoy perdi jay Mát jau bó huan kuen ma Pune vaa san a i kong bó mi Thu ngom hugg hag hajjau bai Ataj beend pona ta i bódi Thi etthe jau bó long lai es solo tu te digo es que duje yo que soy que duje sobre los 2 no ready yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!